¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Ochoa, Joaquín Ochoa, el número 28 Centro que llegó desde la izquierda Jugada colectiva del conjunto de Sallago Y el volante que llegó como un delantero más En el primer palo anticipó a su marcador Metió el testazo cruzado La pelota que pega en el vertical Y se termina metiendo Techera solamente la miró Cae el primero aquí en el Palermo Pone ventajas el conjunto de Racing 16 minutos de este primer tiempo Joaquín Ochoa, Racing 1 Uruguay, Montevideo 0 Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene desde el corazón del país Y llega la apertura del conjunto de Racing En una jugada por el sector izquierdo El centro al medio del área Y ahí apareció Ochoa en las alturas Gana el conjunto de Sallago 1 a 0 Aquí en el Parque Palermo Cuando el partido era parejo e intenso Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app y por la 10 Y esa es... Y son los mismos protagonistas Uno se desentiende Taján se la deja Diego Rosa Pegadito a la línea de cal Es un tiro de esquina Pero sobre el área mayor Y si le pega un zurdo Va a ir cerrado Bueno, todo se ha dado Sobre ese área La mayor cantidad de minutos Se ha jugado por ahí A pesar de que Racing en el otro arco Fue el que por ahora Puso diferencias Y se está llevando la victoria Aquí en el Palermo Le va a pegar Rosa De pierna zurda Llega el centro Cerrado ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tajana! ¡Gol! El de Uruguay Montevideo César Taján el 14 Se desentendió de la jugada Cuando la estaban haciendo siempre Con Diego Rosa Le dijo Anda al área Y es el gol Apareció en el primer palo Solito y solo Muy pero muy pasiva La marca de Racing Y apareció el delantero Del conjunto celeste Para poner en el primer palo Un gran testazo Odriozola solamente la miró Cae la igualdad en el Palermo César Taján Dice que Uruguay Montevideo Y Racing Igualan 1 a 1 Gonzalo Rodríguez Santurio El relator Que viene Desde el corazón Del país Y Uruguay Montevideo Dijo De esta manera Me hicieron el gol Lo voy a hacer de la misma Un centro Un anticipo Esta vez del más chiquito De Taján Que apareció en las alturas Y logra la igualdad Justificada aquí en el Palermo Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 a M Y ahora Es Félico que domina Ahora Belolupi Pierde Y con su marcador Recupera Fabricio Santos Juega hacia el sector medio Donde está Taján Taján más atrás Ahora para Techera Que es para el balón Y va jugando en corto Para el futbolista Maulela Demasiado exigido Maulela Llega de todas formas Va jugando para Paulini Paulini que jugaba mal El que anticipa y gana Fabián Pils La pelota que le va quedando De Los Santos De Los Santos Que abre el juego En el sector derecho Para Belolupi Amaga y le pega El disparo al arco Ahí está el disparo Gol Verá Gol 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 De Racing Diego Viruta Verá Grave error De Techera Un disparo que iba débil De Tomás Verón Lupi Abajo era sencillo El arquero que da rebote Y le dijo prácticamente Tomá y a cero Y a los ocho Del segundo tiempo Diego Viruta Verá Cuando no aparece Con la firma del gol El número nueve De Sayago Pone nuevamente En diferencia El conjunto de Racing En el Palermo Diego Verá A los ocho Del segundo tiempo Racing dos Uruguay Montevideo Uno Gonzalo Rodríguez Santurio El relator Que viene desde el corazón Del país Lo decíamos en el primer tiempo No había tenido Una sola chance Diego Verá No se le puede dejar Un cachón Como el que le dejó Techera El disparo De Verón Lupi El rechazo Del arquero Y ahí apareció Con la caña De pescar El Viruta Verá Pone en ventaja Racing Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM Técnico football Técnico ball Técnico Técnico de julio 6 2 Técnico de julio